Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Para la revista Mariela también, para MarielaTV.com, tenemos a María Conchita Alonso. María Conchita, después de más o menos 20 años que tuve la oportunidad de entrevistarte en el Williams otra vez, te entrevisto realmente, qué lindo. María Conchita, gracias por estar en Ecuador. A ti, a ti, de verdad. Muchos años que han pasado de no visitar este país tan lindo y viendo a un Guayaquil completamente nuevo, distinto, cambiado, para mejor, o sea... Por supuesto que sí. De verdad que está bellísimo, divino. Tengo que ir todavía al malecón. ¿Qué notaste? O sea, cuando... Muy moderno, o sea, muchos edificios que no conocía, porque acuérdate que tú dijiste 20 años, pero yo creo que es un poquito más. Bueno, para redondear. Para redondear, no hay que decir la realidad. O sea, apenas llegué hace unas horas. Exacto. Entonces, solamente he podido ver lo que uno ve del aeropuerto hasta acá. Bueno, digamos que no es Dubái, pero hay bastantes edificios, ¿no? Muy bien. Pero bonitos, modernos. Claro que sí. Me toca ir ahora al... Al centro convención. Sí, pero ahí es donde voy a cantar, ¿no? Claro, claro. Pero no, al malecón. No te pierdas el barrio Las Peñas. Bueno, de verdad que Guayaquil está precioso. Pero me contabas que cuando llegaste al aeropuerto y a pesar de haber abandonado a los guayaquileños, o sea, los ecuatorianos en general hace mucho tiempo, pues todos te reconocieron. Fue lindo, además que llegamos a la una, una y media de la mañana. Entonces, no, habían como cinco o seis personas solamente, pero a esa hora hasta me sorprendió porque yo digo, bueno, ustedes que se vinieron de una fiesta o fueron de noche de copas o ¿cómo es la onda? Porque eso de estar aquí a la una y media de la mañana, muy lindo, de verdad que... Y luego, los que te estampan el pasaporte, los de inmigración. Maragonchita y foto. No, sabes qué bonito fue y sorpresivo. Y la cara con la que uno llega de viaje, Maragonchita, ¿te maquillas antes de bajar al aeropuerto o bajas tal cual? No, mira, estás loca. No, mira, hay varios trucos. Ya, a ver, a ver, dámelo. Un truco, pero eso no se puede hacer por la noche, es que se ponga solamente pintura de labios y los lentes de sol. Eso ya. Para eso ya no puedo hacerlo a la una y media de la mañana. Claro. El otro truco, que es el que yo hago, es que yo me pongo pestañas semipermanentes. Ok. Las pestañas, que son las que tengo puestas ahorita, estas me duran dos semanas, tres semanas, se me puede caer una u otra, pero entonces, ¿qué pasa? Que no te hace falta absolutamente más nada. Exacto. Nada de maquillaje. Tienes tus pestañitas y un poquito de pintura de labios y te ves divino. Un sombrerito, los sombreros también son maravillosos porque el sombrero te hace más bonita. Claro, es verdad. Es verdad. Mira esos trucos tan divinos, Maragonchita. Pero bueno, así pasa, ¿no? Yo odio el maquillaje. Grandiosa. Sí. Cuéntame de grandiosa este proyecto que tienes con más artistas de la época, de la buena época de la música. De nuestra buena época, de la época de artistas de verdad. Así es. No es que no haya, hoy en día hay excepciones, como en todo, nunca se debe de generalizar, pero éramos una generación, además que siempre nos veíamos por todas partes. Nos encontrábamos en teletones, en esa época había muchos teletones. Claro. Y siempre el domingo con Raúl Velasco. Siempre el domingo con Raúl Velasco, nos íbamos para allá, para acá, para acá. O sea, era tan rico. Pero don Francisco también un poco logró lo que hizo Raúl Velasco, ¿no? No. ¿No? No, don Francisco. ¿Agrupar tantos artistas? No, 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 don Francisco nunca, él nunca nos llevaba a Costa Rica, a Ecuador, a Perú, a Honduras. Lo que sí hacía Raúl Velasco. Lo que hacía Raúl Velasco. Y a todos. Era todo el programa llevado a un país. Oscar Atié, Pandora, Mariconchica, Alonso, Anita Casario. Talía, sí, Yuri. Claro. Bueno, o sea, éramos Dulce, Rocio Banquels, que por cierto, bueno, esas son las grandiosas. O sea, yo tengo este concepto que creó este joven mexicano, un joven de 32 años. Siempre le agrego la edad y Hugo me dice que tengo 32. Y yo digo, ¿cómo me acuerdo? Porque todavía no tiene la edad de Cristo, todavía, todavía no tiene. Pero es importante decirle edad porque te transporta a una jovialidad de lo que ahora se ve en la música. Correcto. O sea, tiene una mezcla fantástica. Es su producción. La experiencia tuya. Él creció con nuestras canciones. Claro. Que son las mismas canciones que cantamos, las grandiosas, nuestros éxitos, pero los arreglos son muy modernos. ¿Qué canciones tienes? ¿Qué canciones te va a increíble? Bueno, las que voy a cantar aquí también. ¿Me imaginas que no soy tan loca? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Es un mismo, ¿no? La loca, acaríciame, noche de copas. Acaríciame. Una noche de copas, una noche. Todas esas, sí. ¿Cuántas noches de copas te dio la vida? Me imagino que todo el mundo te hace esa pregunta, pero has tenido muchísimas. Mira tú. A la semana, ¿cuántas noches de copas tienes, Mariconchita? No, fíjate que ya no, no. ¿No? Eso, gracias a Dios, porque hay gente que todavía tiene 70 años y siguen así locos. No, yo no. Yo hoy en día me he tranquilizado muchísimo. Ajá. Es como que, es como que uno se siente tan mal el día siguiente que ya no te hace ya. Un chuchaki horroroso. ¿Chuchaki? Chuchaki significa que resaca. Un chuchaki horrible. Horrible. Este, o sea, te necesitas dos días para recuperarte. Y pierdo mucho, o sea, no me gusta, cuando amanezco bien, yo digo, o sea, tomarme un traguito, no importa, pero eso de irse de rumba. Tampoco. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, es más, me encanta estar en la casa. Soy muy twitera, soy adicta al Twitter, mariconchita-a. Yo soy feliz un viernes o un sábado, o un viernes y un sábado, quedarme en mi casa en Twitter. Y vestida como te da la gana. Sin maquillaje, como me da la gana, lo gozo, lo gozo. ¿Y tienes pareja ahora, mariconchita? Sí, tengo una pareja, se llama Fernando. ¿Estás contenta con él? Sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Como toda pareja tiene 47, acaba de cumplir. ¿Y qué tal? Pues bien, lo quito, lo quito. ¿En la cama, mariconchita? Ah, no, ahí, ahí. Es más, yo ya, ya, ya. Oye, a mí me encanta tu personalidad. Tú sabes que veníamos entrando al hotel y cuando tú, tú, no siquiera me conocías o tal, nos habíamos visto que te vas a acordar, pero con esa calidez que solamente tú la puedes tener. Qué bonita. Pero la gente la tradujo mucho tiempo a locura. Ok. ¿Cuánto tienes de loca y cuánto tienes de personalidad candente? Yo creo que, mira, yo tengo la misma personalidad mezclado como la de mis padres. Ya. ¿Queron cubanos? Sí, mi papá siempre fue rumbero, él falleció hace poco, mi mamá sigue, sigue viva, pero todavía sigue, ella sigue con el bonch y empieza a cantar, ella, trititititata, y yo, ¿qué haces, mami? Hay aquí inventando canciones para poder bailar. ¿Y vive en Los Ángeles contigo? No, mi mamá vive en Miami. Ok, ok. Lejos, lejos. Lejos. Pero lejos, pero cerca. Pero cerca. Entonces, yo creo que en la vida sí hay que tener un poquito de locura, porque la vida de por sí es muy loca, es muy loca, que si tú dejas que sea más loca que tú, entonces te deprime. Te deprime. Te deprime porque te agarra, como que te quiere aplastar, ¿no? No sé, ¿has tenido alguna pareja maltratadora? Nunca he tenido una pareja maltratadora, es más, dijeron que Fernando me había hecho esto y lo otro, Fernando nunca me ha tocado. Mira que no lo sabía. Sí, 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 sí. Pero somos los dos muy hypers, los dos somos de unas personalidades muy fuertes. Es lo que yo diga, lo que yo diga, lo que yo diga, es lo que él diga, lo que él diga, lo que él diga. Es más, estamos haciendo un reality, Fernando y yo, junto con su hijo, porque cuando nos ven, la gente se... Estamos siempre y que discutiendo, pero al mismo tiempo, ay, mi amor, mira, después de que... Si me traje aquello, mi amor, ¿qué gracias? O sea, tenemos una relación muy rara que la gente no entienda. Pero no sientes que hay maltrato en esa relación. No, no, no hay maltrato, o sea, si a ese maltrato le pego yo un golpe y me voy. ¿Y te has casado alguna vez? Nunca me he casado. Nunca te casaste. He estado comprometida cinco veces. Guau, ¿y devuelves el anillo? Lo he devuelto tres veces. ¿Pero si lo devuelves? Sí, porque... ¿No te lo quedas? No, porque cuando han sido compromisos muy... o sea, al segundo mes o al tercer mes, que la mayoría fue así, no me parece correcto quedarme con un anillo, ¿para qué? Y se lo dan a regreso. No me hace falta, claro. Mira, cuando tú comenzaste a triunfar, que lo hiciste desde muy chiquita, ¿tú crees que te tuviste más acogida por tu belleza o por tu personalidad? Por mi personalidad. Sí, claro. O sea, tú te vas a encontrar... Con personalidades arrolladoras. Y mira, mi madre siempre dijo, mira, siempre va a haber alguien más joven que tú, hasta los 15 años me decía eso, y las 13. Más joven que tú, más bonita que tú, más inteligente que tú, con mejor cuerpo que tú, y también más fea, más vieja, más gorda, lo que sea, ¿no? Claro. Pero nadie va a poder competir con tu personalidad. Nadie. La verdad es que tu personalidad no tiene competencia. Es que no, porque aunque la venezolana y la cubana, la mujer latina, tiene una personalidad así, súper chévere, siempre hay algo dentro de las personalidades de que nadie va a poder apartarlo. Por eso a mí no me importa estar con mujeres bellas, salir con mujeres bellas, porque no compito. O sea, si un hombre se va con alguien porque es más bonita que yo, o sea, yo no compito, yo no quiero ser hombre. O sea, la belleza se esfuma con el tiempo. Así es. Así es. Que nosotras tratamos de mantenerla viva lo más que podamos por nuestra carrera, ¿no? Así es. Y también si no estás en nuestra carrera, bueno, para uno sentirse mejor, para su pareja, todo eso, ¿no? Pero la personalidad no tenía que preocuparte de ella. No, tú, ya nació contigo. Ya nació contigo. Eso es lo más lindo que tú tienes. Ahora, para tener esa personalidad también te permitió llegar a Hollywood. Estuviste con Robin Williams. Sí. Y que en paz descanse el querido Robin. Que en paz descanse. Pero tú tuviste la oportunidad de estar con él en una película. Sí. Moscú en Nueva York. Moscú en Nueva York. Exacto. ¿Cuál fue tu experiencia con él? Mira, era un tipo muy tímido. Era un ser humano que era demasiado para este mundo. O sea, él se fue porque era, de verdad era Mork, de Mork y Mindy. De verdad era extraterrestre. Era muy bueno, muy puro. Y no aguantó. No aguantó porque... Porque si esta vida es muy loca y si no somos más locos que esta vida, pues nos puede aplazar. Claro, claro. Hay que ser muy loco y también muy fuerte. Muy fuerte. Porque si no... Sobre todo en ese mundo, ¿no? Tan competitivo, ¿no? Claro. Donde la gente demanda tanto y tú quieres dar todo. Y te sientes de verdad, por eso te sientes que tienes que estar perfecta. No hay perfección. No hay perfección. No la hay. No, no, no. Entonces te sientes que tú tienes que estar súper bella y de un cuerpazo. Y, o sea, y ponen a un lado el talento y tu personalidad. O sea, cuando uno va a los red carpets, o sea, yo he ido a tantos, he ido a tantas premières. Llega un momento que tú dices que yo por lo menos me siento medio mal porque dice, ok, qué vestido tienes, esa joya de quién es. Y, o sea, yo digo, es que me provoca decir de Pepito Pérez y la joya es de Culito González. Claro. O sea, yo soy más importante. O sea, ya te cansaste del Oropel, por decirlo de alguna manera. Me cansé. Porque te encantaba. Ah, sí, claro. No, porque siempre me da más que llegaba siempre con vodka rico a gozar. Claro. Y este, ojo, no es que sufra. Tequila se levantó. Sí. Se viene con todo y perro. No es. Perdón, la hija. Mi hija. Ah, perdón, perdón. Mi hijita. No tienes hijos, Marigón Chico. No, 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 tengo dos gatas, Bella y Chiqui y mi perrita tequila. Ah, bueno, perfecto. Bueno, estábamos en el Oropel. Sí, no, pero no es que te gustaba. O sea, sí, y no es que me lo gustaba, pero me lo vacilaba distinto, no me lo vacilaba como que tengo que ponerme esta ropa, tengo que esto y lo otro y allá tienes que hacer eso. Entonces, hoy en día, pues, y mis publicistas y todos me dicen, mira, es importante que vayas porque te mantiene, la gente te ve, se acuerdan de ti. Exacto. Estás en la tarima, ¿no? Me da una flojera. Te da flojera. Porque es todo, es todo un trabajo de qué ropa te vas a poner. Yo me imagino que tienes que hacer dieta. Y el maquillaje. Maquillaje. Y el pelo. Y llegar, tienes que, no, tienes que llegar con un chofer y esto, o sea, es como que, es como un trabajo, es trabajo. Es trabajo y dos semanas antes para estar perfecta ese día. Y no me da la gana. No te da la gana, Marigón Chica. O sea, entonces, claro, o sea, no lo quiero, no quiero que mis palabras ahuyenten todo eso de mi vida, porque sí es importante. Pero cuando yo tenga algo que promover, que promocionar, este, en ciertos momentos es importante. Y los artistas de ahora latinos, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Te gusta Shakira, por ejemplo? Shakira es muy chévere, sí, Shakira es muy chévere. Me gusta Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. O sea, que lleva tiempo sin sacar nada. Pero es muy bueno. Alejandro, Alejandro tiene, o sea, es un artista completo. Completo, exacto. Sus canciones, sus letras. A mí me fascina. Además que es buena gente, una persona. Es súper, súper chévere. ¿Tus papás nunca se sintieron avergonzados de tu actitud? O sea, muy locas. Mi papá nunca le gustó el ambiente, porque mi papá era de la generación de que este ambiente nuestro es de gente que no es educada, no tiene clase, no es gente bien. Entonces, me metí, yo empecé todo con el concurso de mis princesitas que gané. Yo tenía 14 y iba para 15. Y me metí a escondida. Y él luego se enteró cuando me vio en la prensa y en la foto. Y fue histérico, se puso por eso, ¿no? Porque niñas bien no hacen esas cosas. Mi mamá nunca me empujó a hacer nada, pero siempre me apoyó. Y mamá me decía, lo que tú quieras hacer en la vida, yo voy a estar ahí para ayudarte. Eso sí, sé la mejor. ¿Quieres ser próstata? Sé la mejor próstata. No lo soy, no lo fui, ni lo seré, porque en la vida no se debe de vender por nada. El orgullo mío en ese sentido es que hago lo que hago, soy lo que soy, he llegado hasta donde he llegado y voy a llegar hasta donde quiera llegar porque soy buena. Y no en la cama, precisamente estoy hablando de eso. O sea, también. Bueno, sí, pero eso es porque me da la gana, para gozar en mi momento, no para obtener nada, cambio. Pero ¿sabes qué rico se siente una persona cuando logra algo porque tienes talento y porque no fue que lo cambiaste por algo? O sea, eso es muy rico. Eso es muy rico. Muy rico. Y aplausos. Muy rico decirte soy quien soy porque, y además honrada, porque sostener este... O varios. María Conchita, gracias, estoy con nosotros. Mariela TV para Revisa Mariela. Gracias, María Conchita. Un aplauso para ella. Y a la tequilita le saluda. Un saludo. Un saludo a tequila. Dios mío. Estás con todo y etiqueta. Un saludo a tequilita. Un saludo a tequilita. Un saludo a tequilita. Un saludo a tequilita. Un saludo a tequilita.